La Escuela Secundaria Técnica Emprendedora nace hace cinco años en el municipio de Dirigomo, con la visión de formar jóvenes capaces de innovar desde sus hogares. Para ello, en el pensión académico incorporaron una oferta de dos carreras técnicas, agronegocio y turismo y hotelería. Estas dos carreras no resultaron al azar, son el resultado de una investigación que hizo Opportunity para ver cuáles eran las áreas más promisoras en nuestro país. Y el resultado fue agricultura, nuestro país es conocido por ser un país altamente productivo y la parte turística que ahora se está desarrollando en nuestro país. Entonces nosotros los capacitamos a ellos en estas áreas porque tenemos la confianza de que esto les va a permitir insertarse rápidamente en cualquiera de estos dos sectores que los empresarios están demandando mano de obra calificada. La matrícula de la Escuela Secundaria Técnica Emprendedora es de 300 jóvenes, entre hombres y mujeres. Los alumnos que asisten a ellas son de zonas rurales, comprometidos con el desarrollo del país y con el medio ambiente. Nos han enseñado principalmente que la agricultura se puede desarrollar en cualquier espacio de terreno, ¿me entiendes? Por ejemplo, en tu patio, en el patio de tu casa, un pequeño espacio de tierra puede ser explotado, por así decirlo, porque en un pequeño espacio podemos sembrar cualquier cosa, chiltoma, tomate y todo eso ya son ingresos para nosotros, nuestra familia. El área de turismo nos ha enseñado a introducirnos en lo que es el mundo de la hotelería, a cómo tratar a los clientes, cómo socializar con ellos más que todo y también tener un contacto físico y con las personas que van a consumir de las cosas que nosotros vamos a proveer. Estos jóvenes realizan las prácticas dentro de la escuela y fuera de ella, con el fin de que al culminar sus estudios puedan emprender. En la escuela aquí nos ofrece ellos su terreno para hacer las prácticas, incluso como nos mandan a hacer a otros lugares, como Rancho de Venecer, la planta que posee Opportunity. Nos enseñan distintas cosas, en el hotel aprendemos de todo un poco. Tenemos actualmente ocho áreas, de las cuales podemos decir que son recepción, mantenimiento, a medida de cocina y cada una tenemos un tiempo determinado pasar por ella. Por ejemplo, en cocina nos enseña la elaboración de los alimentos, en la área de restaurante, a cómo ayudar a servir a los clientes, en la recepción, cómo tratar con ellos, dar la bienvenida y todo eso. La sostenibilidad forma parte de la razón de ser de esta escuela. Cuentan con granja avícola, cultivo de verduras y hortalizas, entre otras cosechas, con el propósito de que los estudiantes puedan ejercer sus prácticas y a la vez el producto sea ofertado. Nuestra meta es que este programa sea autosostenible y lo trabajamos a través de los mismos negocios que la escuela tiene en la parte agrícola, sirven con doble propósito. Uno es ser un espacio de aprendizaje, pero el otro también a través de la producción llegar a obtener lo que la escuela necesita para el funcionamiento de ella. Así hacemos que el programa a un corto plazo sea sostenible. Igual para la parte turística, nuestros jóvenes tienen el espacio en el Hotel Pacaya, que es un hotel también de nuestra organización. La Escuela Secundaria Técnica forma parte de Opportunity International, una organización estadounidense interesada en contribuir al desarrollo comunitario económico del país. Y nuestra de ello se ve reflejada en la formación educativa que les brindan a los y las adolescentes del municipio de Diriumo. Margin Pozo, responsabilizarse.